No te rajes jamismo Ay, 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 cuánto me gustan las olas Ay, 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 las olas con las casas Mucho me gustan las olas Ay, 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 pero más a mí me gustan Ay, 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 cuando las tengo abrazadas Mucho me gustan las olas Claro que sí Ay, 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 las olas de la laguna Ay, 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 como vienen, como van las olas de la laguna Ay, 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 muy bien